No, 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 no. No, pues. Mira, mira. Ojalá. Pero que puedan subirse los cuatro porque si se van a... Ahorita si se pueden subir para que les avientes esa. O te vas a subir con toya ya. Y son tolvas. O si viene recio Ya viene bastante gente Tienes de ellos A ver si ya le baja la velocidad Espérate En hora y media les van a dar comida Hora y media Comida Ya le esta bajando chicas O no Si le esta bajando Pero espérate En hora y media les van a dar comida En hora y media En hora y media Las van a dar comida Hora y media Si le esta bajando Si le esta bajando no mija No Espérate hija Espérate Esta muy fuerte Esta muy fuerte No No Ya se va a terminar